Los tres concejales que han dejado de formar parte de la disciplina del Grupo Municipal Popular, Teodoro Martín, Francisco Javier Martín Ontoria y Alfonso Sanz, han solicitado al alcalde arandino un espacio para desarrollar su actividad política. El alcalde arandino cree que es una necesidad y una obligación su concesión y para ello plantea la cesión de uno de los locales vacíos del edificio de la Casa de los Fantasmas, donde se ubican los grupos municipales. Hay necesidad y obligación de darles un lugar en el que se puedan reunir y en el que puedan desarrollar su actividad política. Y en ese sentido hemos barajado dos posibilidades. La primera, buscarles un sitio al lado de los grupos municipales y hacerlo allí. Y la otra, bueno, pues cederles uno de los locales que ahora mismo está vacío. Bueno, le vamos a ceder uno de los que hay allí y que no genera tampoco ningún problema para que ellos puedan desarrollar la actividad.